Vamos a continuar con otros detalles ampliados sobre lo que se va desarrollando en la Asamblea Nacional Constituyente. Adelante. Delcy Rodríguez, ex canciller venezolana, defendió en entrevista exclusiva con la France Press el proyecto de Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro. La Asamblea es rechazada por la oposición, que la considera un fraude de Maduro para permanecer en el poder. Para eso no es la constituyente, no es para aniquilar al adversario. La constituyente es para el reconocimiento, para la convivencia y para el diálogo permanente. Así que nosotros vamos a continuar por esa senda y yo tengo mucha esperanza y mucha fe de que Venezuela se enrumbe y defienda la paz. Según Rodríguez, el diálogo se dificulta por la falta de un líder claro en la oposición. La oposición está profundamente dividida, sin un liderazgo que lleve una voz cantante para alcanzar cualquier tipo de acuerdo. Ante la presión internacional de varios países, que han indicado que no reconocerán la constituyente, sostiene que Venezuela ha levantado su voz y por eso su modelo es considerado una amenaza. A nosotros como proyecto nos han golpeado y nos han golpeado muy fuerte, pues nosotros no realmente. El problema no es que Venezuela o el chavismo se enfrenta a la derecha venezolana, el chavismo se enfrenta a los poderes mundiales. Y por eso la derecha venezolana lo único que hace es rogar y rogar y rogarle a los poderes mundiales. Rodríguez, a quien Maduro llama a la tigra por su fiera defensa del gobierno socialista, integra una especie de Estado Mayor que conducirá a los hilos de la Asamblea Constituyente. ¡Gracias!